¡GEEK! Uno de los primeros anuncios fue la nueva expansión de World of Warcraft llamada Mists of Pandaria, la cual integra una nueva raza de místicos pandas a esta guerra entre la Alianza y la Horda. El reino de Pandaria siempre estuvo aislado de la guerra por más de 10.000 años, y ahora, al seleccionar esta raza por primera vez, habrá una difícil elección para elegir una facción, ya que los Pandaren tienen vínculos con la Horda y la Alianza. Además de la raza, la expansión contará con una nueva clase de monjes, un modo de desafío y sistema de duelo de mascotas, entre muchas otras cosas. Otro de los anuncios importantes se dieron durante la presentación de Diablo 3. Lo primero, fue un nuevo video cinemático muy vistoso, donde las fuerzas malignas amenazan con sumergir a todo el mundo de Sanctuary en las tinieblas. También se reveló la edición de colección de Diablo 3, la cual contará con el juego, un exclusivo USB de 4 GB en forma de la calavera de Diablo, un set Blu-ray DVD de detrás de escenas, un libro del arte de Diablo 3, el soundtrack de Diablo 3 y contenido exclusivo para Diablo 3, World of Warcraft y Starcraft 2. Para los poseedores de World of Warcraft, que compren el pase anual, obtendrán el juego de Diablo 3 completamente gratis, además de garantizar su entrada al beta de la próxima expansión de World of Warcraft y un exclusivo personaje para montar. Sobre Starcraft 2 se reveló un nuevo trailer de la próxima expansión, Heart of the Sworn, donde se muestran nuevas unidades en todas las razas, además de enfocarse más en los Zerg y la lucha de venganza y control de Sarah Keringer. Ya para terminar, también se reveló un nuevo juego para Starcraft 2 llamado Blizzard Dota, un modo de competencia basado en equipos en donde cada jugador podrá controlar a poderosos héroes de diferentes universos de Blizzard y destruirse entre sí. Las fechas de salida de todos estos anuncios aún no se revelan y conociendo a Blizzard saldrán cuando estén terminados. Esta es frase y lema de esta compañía. Con esto cerramos el programa de hoy. Yo soy Mario Lozano y los espero mañana para más de punto. Vengeance shall be mine.